De los 2.785 casos confirmados de COVID-19 reportados por las autoridades sanitarias este martes, la mayoría continúa ubicándose en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este martes se dedicaría a la preparación de un plan para entregar dos millones de créditos de forma rápida para enfrentar la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que después del llamado que hizo el sábado pasado para que el personal médico se sumara para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, hubo una respuesta de 7.000 personas y hasta el momento se han contratado a 3.000. Un tribunal de apelaciones de California desestimó por motivos procesales el caso de Nazón Joaquín García, conocido líder de la congregación religiosa La Luz del Mundo, acusado de violación de menores y tráfico de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los partidos políticos a entregar la mitad de su presupuesto para la beneficencia de salud ante la contingencia del COVID-19. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel por actos de corrupción asociados al delito de cohecho durante su mandato. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró un estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas durante un periodo de un mes para enfrentar la propagación del coronavirus COVID-19, colocando al país en un nivel de alerta sin precedentes en medio de un temor a un aumento de pacientes. Notimex, comunicación global.